En la Agencia Córdoba Deportes creemos en vos y por eso apostamos al desarrollo deportivo en todos sus niveles. Queremos que todos se sientan parte de nuestra familia haciendo una agencia de puertas abiertas. Puertas abiertas para la formación deportiva a través de las escuelitas del Kempes que funcionan en el estadio y también en los centros de desarrollo deportivo donde cientos de chicos tienen sus primeras experiencias en el mundo del deporte. Puertas abiertas para que los deportistas federados que desde el mediano y alto rendimiento utilizan las instalaciones del Kempes para su entrenamiento, capacitación y el mejoramiento de su salud. Puertas abiertas para los deportes alternativos de la mano del programa Córdoba X que congregó a cientos de deportistas a sumarse a la propuesta para brindarle su marco regulatorio y la posibilidad de que más de 100.000 personas pueden presenciar las mega muestras desarrolladas en Córdoba, Río Cuarto y Villa María. Como siempre el deporte adaptado es una prioridad para nosotros y por eso a través del programa Córdoba Te Incluye mantuvimos y ampliamos sus alcances con nuevas escuelas de formación, ayudas económicas y la implementación por primera vez de una muestra paralímpica y adaptada para que la sociedad pueda conocer y participar activamente de las propuestas del programa. La agencia también abrió sus puertas a la formación de la mano de capacitaciones permanentes destinadas a deportistas, entrenadores, docentes, evaluadores y profesionales de la salud. Como todos los años, el Córdoba Juega reunió a más de 400.000 chicos de toda la provincia en más de 45 disciplinas, lo que supone un incremento del 37,5% respecto al año anterior. El programa incluye juegos deportivos adaptados, Ami Jugando, Cordovecitos Juegan y Juegos Comunitarios, donde se disputaron más de 31.000 competencias. En materia de deporte social, la agencia Córdoba Deportes continúa fomentando las ligas barriales, con un programa totalmente renovado que les brinda acompañamiento y apoyo a los equipos barriales para que puedan hacer deporte. Además, en un trabajo interministerial, el gobierno de la provincia de Córdoba provee el transporte, los elementos deportivos y la recuperación de los espacios públicos, además de la articulación con otros programas como por la FLIA, Córdoba con Ellas, Derecho al Verano, entre otros que se desarrollaron durante este año. El 2016 fue un año de juegos nacionales e internacionales para Córdoba. Promovimos la participación de deportistas en los Juegos Binacionales de Integración Andina desarrollados en Chile, como así también en los Juegos Región Centro. Además, la provincia volvió a participar de los Juegos Nacionales Evita, por lo que 870 deportistas de toda la provincia viajaron y compitieron el Mar del Plata. También, durante este 2016, el Kempe fue escenario de los más importantes acontecimientos deportivos a nivel nacional e internacional. Además de recibir al fútbol de AFA, nos visitó dos veces la selección argentina por eliminatorias sudamericanas, con un marco de público inigualable en uno de los mejores recintos deportivos del país. Además, organizamos y apoyamos espectáculos deportivos de gran nivel, como el Super 4 de básquet, donde la Argentina se enfrentó a grandes seleccionados del mundo, en un cuadrangular inolvidable realizado en el Orfeo. En materia de infraestructura, este 2016 nos deja una alegría inmensa. A través de Lenard, Córdoba hace realidad el sueño de contar con una nueva pista de atletismo para el desarrollo de la disciplina en nuestra provincia. En un año olímpico y paralímpico, apoyamos a nuestros representantes con ayudas económicas y becas, destinadas a fortalecer su preparación y participación en Río de Janeiro, con importantes resultados que nos llenaron de orgullo. Por todo esto y mucho más, cerramos el 2016 llenos de alegría por el trabajo realizado y el compromiso de esforzarnos cada día más para que el 2017 sea mucho mejor.